Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita La Ross Vamos a empezar aquí con las bolsitas De más alta gama o más caritas Ya ven que estas las tienen siempre amarraditas aquí Como esta Calvin Correa ajustable Crossbody, doble compartimento Que sale en 50 dolaritos Como a charoladita Y luego tienen a su hermana aquí Que es un poquito más grandecita Sale en 60 esta Un cierre Otro cierre aquí dentro del cierre Y otro compartimento Qué bonita, ¿verdad? También corre ajustable Michael Kors Mochilita en 120 dólares Nada más que para serles honestas No me gustan las que son así Como que siempre siento que batallo para sacar las cosas Calvin Precio original de esta preciosura Era 188 La tienen aquí por 70 dólares ¿Ven qué billa? Vamos a colgarla así para poderla ver De adentro Cierra ahí dos compartimentos a los lados No fue como que pudimos mirar mucho Pero bueno Algo es algo Qué bonita, ¿verdad? Las cadenas están preciosas Así se mira Toda de un jalón Esta ya la hemos mirado antes Por 65 dólares Cierra en el centro Dos compartimentos a los lados Esta también ya la conocemos A la señorita Carl Y esta es de 60 dólares La marca es esta Hobo Y es así El material muy pero muy suavecito Feed en 28 dólares Esta original era de 40 Pequeñita 60 dólares por esta Y la marca Cierra en el centro Dos compartimentos a los lados ¿Cuál es la marca? Es una Calvin Vean el nombrecito Lo tiene ahí en pequeñito Estas Kate Spade Llegan, se las llevan Y vuelven a llegar 70 dólares por esta Correa ajustable Doble compartimento así Y aquí tienen otra Calvin De 65 dólares Compartimento con cierre Dos a los lados Esta hermosura de Michael Kors Dice que es de 110 dólares El material es así Como que brilla No sé si alcanzan a apreciarlo Cierra con un botón solamente En color guinda Y aquí tienen este otro Michael Kors Que también ya lo hemos mirado 100 dólares por este 130 por este Michael Kors También cierra con un botón Y es así a los lados Y vean esa hermosura De la marca Calvin En 70 dólares Tiene rojo Y en la parte de abajo también Igual cierra con un botón Cierra en el centro Dos compartimentos a los lados Michael Kors 120 Pero esta sí Tiene cierre en la parte de arriba El nombrecito Solamente ahí en pequeñito Y es a 100 dólares Un costalito de Calvin 50 dólares por este Por reajustarlo Ya vinimos a los zapatos Y vean lo que tienen ahí arriba Salen a 26 dolaritos Pero vean estos tacónzones Mis amigas De aquí No salgo viva Yo no sé cómo le hacen Las que usan esto Ni en mis tiempos Mis amigas cuando usaba Tacones los podía usar Vean eso nada más Me impresiono Ok Clarks Ya rebajados Vean qué precio 30 dólares O solamente ya 21 Pro Keds En 7 y medio Estos salen Yo creo gratis Porque no les veo el precio Por ninguna parte Ni el precio aquí En la parte de abajo A ver Estos son Easy Spirit En tamaño 12 Por 28 dólares Ándale También ya están trayendo Tamaño 12 para mujer Casi siempre estoy acostumbrada A mirar solamente Del 11 al 11 y medio Nine West En 25 Y estos ya los tienen Aquí también rebajados A solamente 60 dólares Original eran de 120 La marca es Esa Para si ustedes La conocen A ver Estos Keds En tamaño 8 También rebajados De 13 A solamente 9 dólares Son así Estos son los que ya Habíamos mirado antes ¿Verdad? Ah no Estos son diferentes Los otros tenían Como un color Moradito dentro Estos tienen así En 38 dólares Que bellos Tamaño 7 también 10 Que son como de botita Salen en 33 dólares Solamente tienen Logito ahí Aquí Y es todo Steve Madden's Como que siento Que ya los conocemos Que ya los conocemos Pero como que no Por 20 dólares En 8 y medio Vean como son De la parte de abajo Tienen la SM También ahí Qué bonitos ¿Verdad? Tienen otros En moradito Por 25 dólares Por 25 dólares Estos son de la marca Nine West Son así Y Uggs En verde 50 por estos En tamaño 9 Bien Pero bien calientitos Estas ya las miramos Son las 10 Otros Uggs Son tamaño 9 también Y dice que son resistentes Al agua El precio de ellas Parece Quiero decir Que es 50 dólares No tienen la etiqueta Y alguien escribió Como escribo yo ahí Adidas en este hermoso color Tamaño 9 Salen En 40 dólares De 25 dólares Estos adidas Pero casi Casi Que van a ser De tamaño de niña Casi ¿No? Dice que son 5 de mujer Qué bonitos ¿Verdad? Los colores Están preciosos En rosadito De 30 dólares Estos En tamaño 6 De la marca Nike Están hermosos también Marca Vans Tamaño 11 Salen por 33 dólares Qué bonitos Y estos son muy Pero muy cómodos Esta marca A ver Aquí tienen otros Que son adidas En 43 dólares Tamaño 10 Igual de hermoso Easy Spirit Easy Spirit Bien calientitos Tamaño 10 Vean eso Con cierre Para que no batallen Con cintas Ni nada de eso 20 dólares Por estos Y aquí estas Chanclitas Con brillitos Son de la marca Easy Spirit También Y salen en 20 Están plateaditas Muy bellas Estos son En tamaño 10 Por 35 Les digo Que no he encontrado En ninguna tienda Todo el set completo De esos O todos los números Uno por uno Por uno Van llegando Qué raro De la marca CK Estas que salen En 40 dólares Y me imagino Que también van a ser Tamaño 10 Marca Calvin Y solamente Tienen la CK Ahí en la parte trasera Y ando En la sección De bolsitas Empezamos con esta 22 dólares De la marca Nine West Solamente un compartimento Se puede usar Con la correa Así corta O larga Qué bonita Verdad Un compartimento Aquí al frente También Y a ver esta Jessica Simpson 25 dólares Precio original De ella 98 Compartimento aquí Y dos Con cierre A los lados Con su plumota Ahí colgada Como todo lo de Jessica Simpson Correa ajustable Qué bonita Qué hermosa Ah, vean Aquí están Las primas O las hermanas De las que miramos En la Burlington Esta está en 33 dólares Con la cadenita así Y su SM Ahí Tommy Hilfiger Con solamente un cierre ahí Sale En 20 dólares Bien baratísima Correa ajustable Y aquí tienen otra De Jessica Simpson Igual que la que ya les enseñé Te salen 25 De la abejita Que viene siendo vegana En 18 dólares Y a ver esta gris Parece que es Steve Madden Sí Tiene su SM ahí Casi igual que las negras Que miramos 33 dólares Por esta Cadena así Y luego correa ajustable Qué bella Hay mucha Pero mucha Dios 40 dólares Por esta En cafecito Luego tienen esta otra Concierra en la parte de arriba Chowd en 40 dólares Otra Chowd En 40 Mucha Como pueden ver Me imagino que va a ser De 40 También Las que hacen grande Las que hacen chiquito En diferentes tamaños Todas 30 dólares Por esta Y es así Lo bueno que este material Aunque esté toda aplastada así No se maltrata Nada más la llenamos De cositas Y como nueva A ver Unas Timar En grandotota Vean eso Esta nos sale En 33 dólares Me encantan Las cadenas Y en dorado Aquí tienen otra Creo que esta Ya la miramos anterior 33 dólares Y es así Muchas cadenas Por donde quiera Esta Es Aldo Y sale Era de 35 La tienen por 24 Este lado Tienen las Mochilas Este es un Mochilo No No 35 dólares Creo que es Hasta más grande Que lo escolar Está grandísima Vean esto Nada más Muy pero muy bella Y aquí tienen Las más pequeñitas Tommy En 30 Y esta Otra Estimaren Aquí Blanca Con negro En 33 Así Bolsas Estimaren De 40 Dólares Una bolsita Para llevar Todas sus cosas Para viajar Y ya van a empezar A traer A traer Los juguetes Buenos Mis amigas Los meros Meros 10 dólares Por esta De la marca Barbie O más bien Barbie Ven que bonito Este trae Todo eso Incluido De Minnie Y sale Y sale En el bajo Precio De 22 Dolaritos Vamos a ponerlo Así Porque no cabe De otra manera 8 dólares Por estos 9 dólares Por estos Este que es Flash En 5 dólares Y salen muy buenos Los juguetitos Comprados aquí Y este sale En 9 dólares Vámonos Antes de que YouTube Me baje El video Cookie jars Para poner Sus galletitas Salen En solamente 10 dólares Los tienen Así Y los tienen En blanco Una calabaza Espantosa Igual Es un cookie jar 13 por este Mesita llena De almohaditas Esta sale En 8 dólares Ese parece Que está enojado Tiene la carilla Muy arrugada Hello Fall En 8 dólares También Y estas Pequeñitas Vean Súper Chiquititas Que salen 10 dólares Otra Muy colorida Esta sale En el bajo Precio De 13 dólares 11 Me gustan Más Las de Faux Esta casa Espantosa En 10 A ver Esta anaranjada Como es Esta es De 11 dólares Vamos a mirar Unos Braciers Este es De 13 dólares Y es tamaño Pequeño De Calvin Si, si es tamaño Pequeño Marca Bully En 5 dólares Solamente Uno Aquí tienen Uno de la marca Tommy Hilfiger 13 dólares Y también es tamaño Pequeño Este tiene Poquita esponja En esta sección A mi me gustan Así Con poquitita Solamente Janskin 17 dólares Por 3 Braciers Calvin En 13 dólares Es solamente Uno Parece que están Arreglando Algo En el vestidor Otro De 13 dólares Misma marca De Calvin Parece que hay Mucho Calvin El día de hoy Otro Mismo A precio Y en azul Navy Mismo precio Este no tiene Nada de padding 13 dólares Por este C y C Por 11 dólares Estos están Grosecitos Juicy Couture En 11 dólares Dos de ellos Vean este Este hermoso De Daisy Fuentes Viene con 3 Y es de 15 Dolaritos En estos colores Curly En doble 11 dólares Por este De la marca Bebé En 6 dólares 36 B Es así Y así cruza De la parte trasera Me gusta Vince Camero En parece que Es la misma El mismo tamaño 36 B 20 dólares Por este Tiene 3 Laura Ashley Todo blanco Por 7 dólares De la marca Rachel Zoe 19 dólares Y vienen 3 En esos colores Tan fuertes Tommy Hump Figure 34 B 13 dólares Esta marca Carrie Amber Y son 2 Ay que bonito El floreadito 13 dólares Por este Juicy Couture En 34 B 14 dólares 3 por 2 Y son así Steve Madden De 7 dólares Y otro De Juicy Que viene saliendo En 20 dólares Y este Tiene 3 34 C Vamos a mirar Algo de zapatitos De hombre 25 por estos Que son Ralph Lawrence Son en tamaño 8 Todo de tela Y aquí Abajito Tienen otros Todos negros En tamaño 12 por 25 También Baratísimos Reeboks 20 dólares Tamaño 12 A ver Esto Rosado Vean eso 20 dólares Por estos Creo que aquí Los tienen En la parte De arriba Pero serán igual Sí Creo que les hace falta Lo que debe de llevar Ahí abajo No se lo miro aquí Por ninguna parte En rojo 45 dólares Y estos Qué marcas son Ahí está Es ese hombrecito Cada vez que encuentro Cosas de estas No me puedo acordar De la marca Mis amigas Ok 15 dólares Por estas Under Armour Reeboks En gris Por 30 10 y medio A ver Estos azulitos Están bonitos Son Sperrys En tamaño 7 Salen En 25 Unas Chanclitas Adidas Aquí en la parte De arriba 17 dólares 17 dólares Creo que van a ser Tamaño Súper grande 13 Americano Y aquí tienen Las Pumas En tamaño 10 Y salen Por 10 dólares Bien Pero bien calientitas Se siente bien suavecito El material De la parte De adentro Otros Pumas En 11 y medio 40 dólares Qué bellos colores A ver Estos en anaranjado Ah no es rosadito Son Vans En 10 y medio Salen en 35 dólares Pero están Pesados De 80 Esta marca Hawka Y son 9 y medio Dicen que son muy cómodos Estos mis amigas Varias personas Me lo han dicho Puma Bien hermosos 35 En tamaño 9 Vean cuánto color Me encanta Azul Color neon Tommy Hilfiger En tamaño 10 Salen En 30 Parece Igual No tienen precio Que es esto Son de 25 dólares Y Bell Air Athletics Dice Se me figuran Como un paño En esos colores Estos salen En 13 dólares La cost Por 45 dólares En tamaño 9 Todo blanco A ver Vamos a mirar Unas pocas De cosas De casa Y creo que A lo mejor Ya nos vamos 13 Por esta Vean Para los que les gusta El golf En 12 dólares Nadie se ha llevado El perrito Vean Como de De globitos En 17 dólares Ahí tienen otro De golf Esta calavera Con la boca Bien abierta 9 dólares Por ella ¿Y qué es esto? Es como un pedazo De madera Pero en plateado 22 dólares Está pesadito Esta calabacita El color Está Hermoso 11 dólares Por ella Una vejilla 8 dólares 8 8 8 Puro de 8 Esta parece Como si fuera Sal 13 dólares Por ella La vejilla ahora si nos vamos que el eterno me las bendiga nos miramos hasta la próxima adiós mis amigas un saludo